Música Ideas que valen la pena difundir es el objetivo, ni más ni menos, de las charlas TEDx que se están llevando a cabo este jueves en Córdoba que tiene el lema este año, cruza límites y a nuestro lado está Fernanda Mora, que es una de las disertantes que vayas y cruzó límites porque es de Saldán, estudió química en la Universidad Nacional de Córdoba y está desde hace varios años trabajando en la NASA ¿Cómo estás Fernanda? Hola, muchas gracias, bien bien, emocionada de estar acá y compartir lo que hago con toda la gente de Córdoba Bueno, y en la NASA desarrollando un chip que tiene que ver con la búsqueda de vida extraterrestre, ¿cómo es? Sí, nosotros desarrollamos instrumentos que te permiten hacer análisis químicos en otros lugares del sistema solar y a través de esos análisis puedes determinar si hubo vida o si hay vida ahora o si no hubo vida Cuando yo estaba terminando el secundario ya sabía que quería estudiar algo relacionado con la química En mi colegio nos hacían un curso de orientación vocacional Alguien me dio un folleto sobre la carrera de licenciatura en química Me llamó la atención, me hizo como un clic y durante la carrera fui descubriendo qué cosas me gustaban más, qué cosas me gustaban menos Me moví más hacia la físico-química y bueno, después cuando terminé, al final terminé haciendo química analítica pero bueno, la base que tuve durante la carrera me dio las herramientas para después poder desarrollar mi doctorado y bueno, la carrera posterior El trabajo que yo hago en la NASA genera mucha curiosidad en el público y ahora que estoy de visita acá para dar una charla TEDx ha generado mucha atención por parte de los medios y de la gente y todos quieren saber sobre mi trabajo y sobre cómo llegué a la NASA es una pregunta que me hacen normalmente y bueno, normalmente les respondo que estudié acá en Córdoba que hice mi doctorado en Estados Unidos y el postdoctorado fue en la NASA y así fue como llegué pero algo que también me gustaría mencionar y que me parece importante es que yo estudié acá en la Universidad Pública, en la Facultad de Ciencias Químicas gracias a que la facultad, la universidad era pública y gratuita yo vengo de una familia de docentes y somos cinco hermanos de mi familia y no hubieran tenido los medios económicos para que todos nosotros estudiáramos si la universidad no hubiera sido pública no hubiera llegado a donde llegué si no fuera porque existe la universidad pública en Argentina y gracias a los buenos profesores que tuve acá gracias a la formación excelente que tenemos es que llegué a donde estoy hoy yo cuando me fui y empecé mi doctorado noté que yo me comparaba con estudiantes de otros países y estudiantes inclusive de Estados Unidos y mi nivel académico era mucho más alto que el de ellos siempre digo esto que los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas tenemos un nivel muy alto y podemos competir en cualquier medio digamos en otros países, en otros niveles